Nos encontramos en dominio de Babi para hacer el punto de dominio que está en esta zona de aquí. Bueno, ya está ganado, pero os podría enseñar cuáles son las respuestas correctas cuando nos lo pide. Bueno, me cansé de dar vueltas y atajé camino por arriba. Vamos para allá. Ah, muy bueno, lo tenemos ahí delante. Creo que son cuatro preguntas. ¡Ups! Corre, Sharquita, corre. ¿Qué hago yo? ¡Uy, la obra! Que se me había enganchado el cable del ratón. ¡Ay! Ahora, aquí. Te quedaste con la gana. No me pegas. Bueno, vamos a subir la montaña. ¡Ay! Bueno. Ya hemos llegado. Vale, una vez que estamos aquí, empezamos. La primera pregunta... Es la segunda. Un libro. La segunda pregunta... La segunda pregunta... La segunda pregunta... La tercera pregunta... Es... La segunda. Un monumento. Y la última pregunta... Es la primera. Y con esto ya lo tenemos. Un abrazo a todos. Nos vemos.